muy buenas familias bienvenidos nuevamente a su programa de turismo turismo con caribeño nuevamente con ustedes su amigo caribeño para llevarle las informaciones más recientes del mundo del turismo en el día de hoy no le vengo a hablar de vuelos en esta ocasión le voy a dar la referencia de dos de los mejores hoteles en punta cana que tienen una particularidad diferente a los demás y es que tienen los dos mejores parques acuáticos infantiles y de adultos que usted no se puede imaginar en realidad estos dos hoteles cumplen con los requisitos de hoteles todo incluido cinco estrellas para la familia aquí usted podrá disfrutar de un ambiente totalmente agradable divertido y seguro a la vez por esa razón yo he elegido estos dos hoteles para brindarle a ustedes las informaciones de ellos para que cuando usted vaya a reservar sus vacaciones dirigidas a punta cana república dominicana usted pueda tomar en cuenta estos dos hoteles que le voy a mencionar en este vídeo bien familia para iniciar con este contenido que le tengo en el día de hoy vamos a hablar del primer hotel el primero es el royalton splash punta cana este hotel como le acabo de mencionar tiene uno de los dos mejores parques acuáticos a los que usted puede venir y compartir con toda su familia este hotel está ubicado en la zona de punta cana está a solamente 15 minutos del aeropuerto internacional de punta cana y tiene a 5 minutos de sus instalaciones la playa de bávaro una de las mejores playas de la zona del caribe en la cual usted va a poder disfrutar al máximo las habitaciones son amplias y cuentan con balcones o terrazas además de esto también tienen vista jardín vista a la piscina y vista a la playa dentro de sus paquetes incluyen lo que es el wifi gratis tienen televisores pantallas planas además cafeteras para la persona que le gusta desgustar de un buen café las habitaciones superiores o sea las habitaciones de categorías altas de gama altas incluyen lo que es bañera de hidromasaje adicional a esto también cuentan con habitaciones familiares ofrecen un servicio a la habitación las comidas y bebidas están dentro del paquete todo incluido aquí abro un paréntesis y le informó que el paquete es todo incluido cuando usted hace una reservación con este hotel las comidas las bebidas los snacks las habitaciones todo lo que hay dentro del hotel ya está dentro del paquete incluido usted desde que pague la tarifa ya va a disfrutar directamente todo lo que incluye este hotel adicional también usted puede disfrutar de lo que son clases de buceo el acceso al gran parque acuático señores que es el atractivo principal de este hotel está también incluido usted no va a tener que pagar nada para poder disfrutar de este parque acuático que está dentro de las instalaciones del hotel royalton splash punta cana además el hotel cuenta con cinco restaurantes seis bares y tres snacks para su disfrute tiene un spa tiene gimnasio tiene actividades diurnas para niños y actividades nocturnas para adultos algo más que quiero agregar de este hotel también es la amplitud es un hotel que tiene varias piscinas para que usted pueda disfrutar de todas no solamente del parque acuático no solamente de las instalaciones de habitaciones y restaurantes sino de las piscinas algo que quiero resaltar dentro de esto también es que tiene una de las mejores y más bellas playas de punta cana este hotel es completamente hermoso es un hotel lujoso cuenta con 525 habitaciones disponibles para que usted pueda venir y compartir con su familia disfrutar unas vacaciones placenteras y tener momentos inolvidables así es que el invito a que reserven en este hotel en la descripción le voy a dejar el enlace directo para que puedan hacer su reservación para que puedan cotizar y para que puedan tener todas las informaciones necesarias para hacer su reservación y disfrutar con su familia el segundo hotel que te voy a compartir en este vídeo que también tiene parque acuático y es todo incluidos es el hotel sireni punta cana este es uno de los hoteles más populares nacional e internacional ya que fue de los primeros que construyó lo que es un parque acuático dentro de las instalaciones este hotel usted va a poder disfrutar al máximo al igual que el royalton splash punta cana de tantas diversiones que tiene usted en los días que va a tener de estancia estoy seguro que no va a poder disfrutarla todas así es que te voy a compartir las informaciones que tengo de este hotel sirenis punta cana uno de los hoteles más populares con parque acuático situado sobre la playa de huero alto inmerso en un cuidado de jardín tropical lleno de cocoteros posee todos los servicios necesarios para disfrutar de unas vacaciones inolvidables dos amplias piscinas con entradas tipo playa piscinas separadas para los más pequeños también tiene dentro de sus instalaciones y su plan todo incluidos siete de los más populares restaurantes temáticos en los cuales podrás disfrutar de cenas a la carta ilimitada tiene también 14 bares de diferentes ambientes tiene incluido spa centro de belleza minibar miniclub para niños el parque acuático denominado como sirenis aqua games tiene una longitud de 12 mil metros cuadrados cuenta con 10 emocionantes toboganes una área tematizada tipo pirata para los niños de 4 a 12 años una piscina infantil tiene también un restaurante cercano y tiene zona de relax con hamacas y además de sombrilla para cubrirte del sol en estas áreas podrás disfrutar de los mejores momentos de ocio la diversión en sireni aqua game y sireni puntacana es tan garantizada de verdad que es uno de los hoteles que vende más habitaciones en el año cuando digo vende más habitaciones es que normalmente se mantiene a su máxima capacidad lleno si usted quiere hacer una reservación en este hotel debe hacerla con mucho tiempo de antelación porque este hotel hace tan atractivo las personas lo reserva mucho acá en república dominicana hay muchas personas que visitan este hotel por las diversiones que tienen pasan un fin de semana totalmente alegre y divertido las personas que vienen de otros países como reservan aproximadamente un tiempo de 5 a 7 días pueden disfrutar al máximo de este hotel aunque no terminan nunca de disfrutarlo al máximo porque tienen muchos atractivos adicional a esto están las actividades externas que usted también puede hacer como visitar los cenotes que están en puntacana hacer excursiones de bugis y hacer de excursiones de paribot todo esto está disponible para que usted pueda disfrutar los adicionales a lo que son los hoteles con parque acuático más divertidos de puntacana para mí es más que un placer poder llevarle estas información si usted quiere cotizar con este hotel quiere reservar con una agencia seria responsable puede hacerlo con la agencia caribeño tours rd esta agencia trabaja con muchas agencias internacionales y además de esto recibe muchos turistas así es que yo le garantizo a ustedes que pueden hacer su reserva sin ningún tipo de inconveniente sus reservaciones están garantizadas al 100% con caribeño tours rd abajo la descripción le voy a dejar la forma de contactos para que usted pueda ponerse en contacto y hacer sus reservaciones además si necesita alguna información adicional puede recibirla por esta misma vía para mí volver a reitero es más que un placer llevarle todas estas informaciones como este es un canal de turismo quise llevarle estas informaciones de hoteles y le voy a llevar más porque es muy probable que dentro de poco tiempo usted esté planificando sus vacaciones junto con su familia para salir del estrés salir de todo esto que ha sucedido con la pandemia y adicional a esto también poder relajarse un poquito los veo en un próximo vídeo hasta la próxima familia